What about the fattest guy in the world? No se come, pero se deja todo mordido. How many can I eat the big fattest guy in the world? Mira de ahí se sacan las botas Rosa. ¿Y cocodrilo dos? No! What am I doing over there? No, el de aquí Rosa, el que se desembueció aquí, aquí andaba. Mi hijo, tiene la cabeza aquí, casi un progreso más grande. Gírale la piel, look at the leather. All I see is boots and a purse. El alligator tail. El alligator tail, they made it out of... purse? Why not? ¡Supi! ¡Para que separe pa' arriba! ¿Por qué? ¿Los tres míos son mugros? ¿Las ratitas? ¡They're big! ¡They're big!